Hola estudiantes, esta es la invitación de participar en la canción de la cumbia. Y es, hazlo con tu familia. Cantar, dancer, disfrutar este momento. Realiza un video cantando la cumbia. Lo puedes enviar por Class Dojo. La idea es que este video sea corto y debe ser enviado antes del 8 de junio. Vamos estudiantes, vamos a hacer una obra musical entre todos. Los quiero mucho. Bye bye. Let's practice and sing the song that we're going to present at the end of this second term. Come with me and enjoy it. Where are you? What are you doing? Where are you? What are you doing? I am resting on the beach. I am swimming in the sea. I am resting on the beach. I am swimming in the sea. I am relaxed. I am relaxed. Where are you? What are you doing? Where are you? What are you doing? I'm scared the shark is here. I'm scared the shark is here. I'm scared the shark is here. Shark, 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 I'm a skirt Shark, 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 I am a skirt I am running to my house 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 Ok, mis queridos estudiantes, gracias por esta canción. Ahora, la idea es que practiquen tan pequeños, este muy pequeño coro. Ven conmigo, haces los movimientos. Ok, mis queridos estudiantes, escuchen la música y haces las acciones según la canción. Ok, mueve tu cuerpo. ¿Dónde estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Dónde estás? ¿Qué estás haciendo? Estoy estando en la piscina, estoy aguantando en el mar. Estoy estando en la piscina, estoy aguantando en el mar. Estoy relajado, estoy relajado. ¿Dónde estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Dónde estás? ¿Qué estás haciendo? Estoy mirando, estoy συng примenando en el mar. Estoy me preocupado, estoy aquí. Estoy me preocupado, estoy aquí. Estoy me preocupado, estoy aquí. Estoy nervioso, estoy aquí. Shark, 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 shark. I am scared, sharp, 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 sharp. I am scared. I am running to my house. I am running to my house. I am running to my house. Thank you, dear students. Practice in your house. Enjoy. This song is so important. Then you have to press it at the end of this second turn. Don't forget. God bless you.